El ingeniero Eliezer Ávila Elaspecto del tráfico de seres humanos organizados por mafias desde Cuba Mira, a mi tanto una variante como la otra O sea, la que depende de los mafiosos Y por otro lado la que depende del ingenio de los cubanos Que fue el mismo ingenio que usaron todos los que vivieron bajo dictaduras comunistas Recuerda el muro de Berlín Como cruzaban cosas alucinantes ¿Y cuantos murieron? Lo único que faltó fue buscar una fórmula para ser invisibles Porque todo lo demás lo intentaron Pero debo decirte en honor a la verdad que para mi es muy lejos de algo gracioso Algo muy triste Soy cubano, siento amor por mi país, por mi gente Y me parece un fenómeno muy lamentable Que los jóvenes cubanos sobre todo Y que la familia cubana tenga que arriesgar hasta su vida Ya tenemos casos de gente que se mandó en una caja de correo por DHL La que vino de Bahamas Policías que vienen en lanchas Gente atravesando la selva latinoamericana Donde me cuentan que a los costados están las cruces improvisadas de palo Donde han muerto los cubanos y sus mismos compañeros allí lo entierran Y como joven, como político A mi me parece un fenómeno sumamente lamentable Y habla mucho del miedo que tienen los cubanos Porque si sabes que vas a poner tu vida en juego No sería mucho mejor reclamar nuestros derechos, nuestras oportunidades dentro de Cuba Le temen tanto a la seguridad del Estado A un interrogatorio, a pasar tres días en prisión Que puedas poner tu vida en riesgo Que te coman los tiburones o los cocodrilos O asfixiarte en un container Un contenedor Ahora bien, como has estado reaccionando Tú que acabas de llegar de Cuba El pueblo cubano ante este tema de Cuba está de moda Filmando películas Los grandes artistas que han ido a Cuba Los Rolling Stones Todo lo que se está difundiendo Y la esperanza de que haya cierta apertura económica ¿Realmente ha calado esto en el pueblo cubano o no? Mira, una de las cosas más lamentables de todo este proceso Es que porque en Cuba no hay una prensa libre Y la prensa independiente que cada vez gana más espacios Pero no puede llegar a todos los lugares No se refleja, creo, en su justa realidad El impacto de estas cosas en Cuba Yo te diría que sí ha calado bastante Y que lo que nos faltaba antes de este proceso Era algún punto de referencia para comparar A partir de esta, vamos a decirle Llegada de las iniciativas occidentales De las películas de última generación De los desfiles de Chanel Con sus críticas que también las tengo De las relaciones con Estados Unidos en general Yo creo que ha aumentado muchísimo El criterio de la gente De lo retrógrado, lo atrasado Lo tecnológicamente ya inadmisible Ese estado en que se encuentra la nación cubana Lo que es lamentable O sea, sí hay una noción más clara De que el estado de cosas es terrible Lo que no se está traduciendo En una mayor participación En la lucha democrática de los cubanos Sino en una mayor decepción Que los lleva a la vía Que todavía es más fácil que luchar Que es emigrar Emigrar Eliezer, ¿cómo ha seguido tu realidad? Y las realidades somos más Bueno, mi realidad como ciudadano cubano Que soy de allí, de la cuadra Del canal del Cerro De la calle Esperanza Es la misma que todos los demás Cogiendo mis cinco huevos en la tienda Mis pedacitos jamonadas Viviendo... El transporte ha empeorado muchísimo ¿Y el movimiento? El movimiento va bastante mejor Sobre todo porque hemos tratado De mantener una ética Una seriedad Ser fiel a los principios fundacionales Que perseguimos desde el principio Digamos, tratar de hacerlo bien Y entonces, bueno Se nos han acercado muy buenas personas Nos quedan pocos segundos ¿Cuál es el motivo de tu viaje esta vez? Un viaje netamente de trabajo De trabajo del movimiento Y estos programas Que deben servir para eso también Porque en Cuba no lo podemos hacer Aprovecho para decirle a todos los cubanos Que en Cuba Si hay personas responsables Hay proyectos más de los que hacen falta Hay una vida política activa Dentro de la sociedad democrática Lo que hace falta Es que cambie de actitud No del gobierno Que no le conviene Que cambie de actitud la gente El pueblo Que nos busque Que nos conozca Yo no digo que yo soy bueno o malo Pero hay tantas personas serias Trabajando en esto Invirtiendo los mejores años de su vida Que lo que hace falta Es que los 11 millones de cubanos Den el paso por fin Y vamos a tener un país mejor Para que sean más Seguro Gracias Elieze Por regresar al programa Siempre tendrás las puertas abiertas aquí Es un placer Y al igual que Alejandro Vázquez Sánchez Muchas gracias Gracias